Una empresa de Hidalgo dedicada a la venta de celulares y artículos de computación fue elegida de manera discrecional por la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz, para beneficiarla con 36 millones de pesos en la compra de luminarias públicas. Sin contrato ni licitación, esto no impidió que la primera edil impulsada por Morena admitiera abiertamente haber solicitado la compra directa de 22 mil luminarias a Soluciones Móviles Hidalgo S.A. DCB. Primero, 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 nosotros tuvimos que tomar la decisión porque nos iban a cortar totalmente el consumo de energía y era un tema de seguridad y de servicios. Esta compra evadió las reglamentaciones de compras y adquisiciones dispuestas en la ley, además de recibir señalamientos por el presunto sobreprecio que presentan. Y yo estoy facultada, porque la ley así me faculta, para tomar la decisión de resolver el problema. Y aquí la seguridad y los servicios es primordial. Bajo ese esquema y con ese fundamento fue que se tomó la decisión. Zona Franca visitó la sede fiscal de la proveedora beneficiada por la alcaldesa de Salamanca. Entre varios domicilios consignados en internet, en su RFC, o bien uno de sus locales comerciales, se constató el giro al que se dedica la empresa, desde la presentación de una tesis universitaria sobre proveeduría de servicios de telefonía. ¿Qué experiencia técnica tiene esta empresa? Todas. Tiene 25 ayuntamientos anteriores donde han ellos hecho la misma aplicación, además de que los montos de los costos de las luminarias están dentro del mercado, pero además nos dan la instalación, el cable y dos años de garantía. En otros municipios, el proceso de renovación de luminarias implicó un laborioso proceso de análisis, proyección y diversas licitaciones. Pero en Salamanca, tal parece que para la alcaldesa impulsada por Morena, la ley es letra muerta. Por lo que ya te expliqué que tengo el fundamento legal y tengo la facultad de tomar una decisión cuando está de por medio la seguridad y los servicios.